Hola, soy Ignacio Costa, licenciado en Educación Física, docente de la Licenciatura en Educación Física con Orientación y Alto Rendimiento de la Universidad FASTA, docente de algunos de los cursos que organizaciones asociadas a GSE dictan en dicho portal, y desde hace varios años, junto con la licenciada Rosana Pelén, nos dedicamos al entrenamiento para la salud y el deporte, así como asesorar colegas y deportistas. El motivo de este breve corto es presentarles los contenidos que se desarrollarán en las jornadas de salud y entrenamiento el 18 de octubre del 2014 en el Polideportivo de la ciudad de Miramar. Un cambio de paradigma es necesario en el ejercicio para la salud. Si bien nadie discute que la actividad física reduce el riesgo y la morbid mortalidad de ciertas enfermedades crónicas, como algunos tipos de cáncer, la obesidad, la sarcopenia, la diabetes tipo 2 y la osteoporosis, entre otras, las guías que proponen las organizaciones referentes en el ámbito de la salud son bastante generales y por ello es necesario un análisis más cuidadoso para que las estrategias realmente sean efectivas. Digo esto porque claramente, según las estadísticas mundiales y nacionales, la obesidad y el sedentarismo se incrementan anualmente. En la Argentina, estas enfermedades crónicas explican el 80% de las muertes anuales y si consideramos solo la obesidad y el sobrepeso, tenemos un 53.4% de la población adulta, según datos oficiales, y si le agregamos la población sedentaria o hipoactiva, tenemos un 54.9%. Este es un dato interesante y sobre ello se centrará gran parte de la presentación de la mañana, la hipoactividad física. El término hace referencia a personas que no llegan a cumplir el mínimo necesario para alcanzar los efectos adaptativos que impacten positivamente en la salud. Según la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones como el Colegio Americano de Medicina del Deporte, este nivel de umbral estaría dado por 150 minutos semanales de ejercicios de resistencia y al menos dos veces por semana de ejercicios de fuerza orientados a los grandes grupos musculares y posturales. Todo al menos en una intensidad moderada. Si quienes nos dedicamos a la actividad física vemos que no podemos convocar a la mayoría de la población. Incluso, si tal como se presentan en las estadísticas, según la Organización Mundial de la Salud, el sedentarismo es mayor en mujeres que en hombres. Si se incrementa a lo largo de la vida e incluso si en aquellos que siendo activos disminuyen sus niveles de intensidad de ejercicio a lo largo de los años, es que realmente algo estamos haciendo mal. Obviamente debemos establecer nuevas estrategias para que la medicina, ejercicio, se consuma. Me gusta comparar el ejercicio con la medicación porque podemos asociarlo en su efecto preventivo a las vacunas. Soportamos un pequeño pinchazo con cierta frecuencia y eso nos previene de las enfermedades. También podemos verlo como tratamiento. Una vez que la enfermedad se hizo presente, consumiendo el ejercicio, combatimos el problema. Claro que si el jarabe tiene rico sabor se consumirá con mayor gusto. Esto es un aspecto muy interesante porque puede presentar un lado oscuro, ya que una sabrosa bebida no implica que sea efectiva contra una enfermedad. No implica que sea un remedio. Muchos son los programas y sistemas de ejercicios que se ofrecen, pero tal como en la analogía, que sean novedosos y entretenidos no implica que nos beneficien realmente. Durante años, se ha postulado que el ejercicio de resistencia es la vía hacia una vida más saludable y se ha dejado en segundo plano al desarrollo de la fuerza, circunscribiéndola aspectos que no parecen tan importantes como mejorar el sistema cardiovascular y el metabolismo de los glúcidos. No obstante, la cantidad y calidad de la masa muscular asociada al sistema nervioso es la que nos posibilitará realizar ejercicios de resistencia y también limitará el gasto energético que se produzca. Incluso, solo si hay un desarrollo arménico de la musculatura y una correcta postura, la persona podrá repetir cíclicamente un gesto para trabajar la resistencia. Entonces, ¿qué debemos priorizar? ¿Cómo dosificamos esa medicación llamada ejercicio a lo largo de la vida? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cómo repercute a nivel fisiológico y molecular el desarrollo de la fuerza y la resistencia en una persona metabólicamente alterada? Este es uno de los temas que desarrollaré en las jornadas.